Hay un francotirador apuntándote justo en este momento. Tienes exactamente 3 segundos para detectarlo. 3, 2, 1... Si no lo lograste, no te sientas mal. Realmente este es un ejercicio bastante complicado. Y el camuflaje usado por este francotirador es excelente por decir poco. Pero ¿te imaginas si este escenario hubiese sido verdadero? Si tu vida dependiera de haberlo detectado en tan solo 3 segundos. Bueno, las cosas no hubieran salido muy bien para la mayoría de nosotros. Y seguramente tu predicción fue el camuflaje que el francotirador estaba utilizando. Porque piénsalo, si hubiese vestido de rojo, amarillo o azul, seguramente lo habrías detectado fácilmente y la presa habría sido él. Así de importante es el camuflaje militar. Desde que existe la guerra también existe la necesidad de ocultarse del enemigo. Por lo tanto, la función del camuflaje es muy simple. Se utiliza para esconderse a sí mismo y a su equipo del adversario. En la práctica esto significa aplicar el color y los materiales equipos militares de todo tipo. Incluyendo vehículos, barcos, aviones y claro, la vestimenta de combate. Ya sea para ocultarlos de la observación o para hacerlos parecer algo que no son. Desde hace miles y miles de años atrás, el camuflaje ha sido clave en los múltiples conflictos librados en todas las naciones existentes. Es más, los humanos no tienen nada que ver en la creación del camuflaje. Esta habilidad proviene de algunas especies de animales, pero nosotros hemos ido adaptando esta habilidad para nuestras necesidades. Sin embargo, en los últimos 100 años, el camuflaje ha tenido una particular importancia en operaciones militares a lo largo y ancho del planeta. Pero, ¿por qué? ¿Y cómo es que funciona esta habilidad en el campo de batalla? Bueno, estás por conocerlo. Ponte cómodo y prepárate para descubrir cómo funciona el camuflaje militar. Según la Real Academia Española, la palabra camuflaje proviene de la palabra francesa camufler, que significa disfrazar. Pero hoy en día el término es mucho más complejo. No solo se trata de colores, formas o cosas que un ninja usaría. Se trata de conocimiento, paciencia y la manipulación de cualquier cosa en cualquier lugar para lograr evitar ser detectado o atacado. Evidentemente, el camuflaje no hace que el soldado resulte invisible, sino que engaña al cerebro del enemigo. El ojo es capaz de ver al soldado camuflado, pero cuando el cerebro procesa estas imágenes, la silueta del soldado se difumina entre los colores y las formas de su entorno, tal y como lo hacen los camaleones o algunas especies marinas. La ropa de camuflaje cuenta con dos elementos básicos que ayudan a ocultar a una persona, el color y el patrón. El camuflaje usualmente está hecho de tonos apagados que coinciden con los colores predominantes del entorno circundante. Por ejemplo, en la selva el camuflaje es típicamente verde y marrón, pues de este modo coincide con el follaje de los árboles, el lodo y demás elementos. En el desierto las fuerzas militares usan una gama de colores parecidos a la arena y en climas nevados se hace uso de colores blancos y grises. En varias ocasiones el uniforme no es suficiente. Es por eso que también deben pintar su cara. Esta es una práctica muy común en los francotiradores y grupos de fuerzas especiales. El material de camuflaje puede tener un solo color o puede tener varias manchas de color mezcladas entre sí. La razón para usar este tipo de patrón es que las líneas serpenteantes de un patrón de camuflaje ayudan a ocultarse mejor en el entorno. Cuando miras un trozo de camuflaje en el ambiente, tu cerebro conecta naturalmente esas manchas camufladas con las formas y colores de los árboles, el suelo, las hojas y las sombras. Si nos queremos poner científicos, debes saber que la percepción humana clasifica naturalmente las cosas en el mundo como objetos separados. Cuando miras una escena, estás recogiendo una inmensa cantidad de información con tus ojos y otros sentidos. Para que tu mente consciente pueda encontrarle sentido a esta información, tu cerebro tiene que dividirla en partes componentes. De este modo, cuando tu cerebro percibe un área larga y vertical de color marrón con manchas verdes, percibes un árbol. Pero cuando tu cerebro percibe muchas de estas formas, o sea, muchos árboles en un área, lo que tu cerebro percibe es un bosque. Una cosa que el cerebro siempre está buscando es la continuidad. Imagina una canasta de 12 manzanas. Todas estas manzanas son rojas y tú las percibes como una unidad. Pero si 6 de estas manzanas son rojas y otras 6 son verdes, percibirás la canasta como dos unidades separadas. Una parte de manzanas rojas y otra parte de manzanas verdes. En la selva se percibe la mezcla de colores en el material del camuflaje como muchas cosas que son parte integrante del follaje circundante. Es por eso que entre más colores del entorno posea el camuflaje, este será más efectivo. Y de esta forma, un francotirador o soldado pasa desapercibido aunque esté a plena vista. Todo es un juego mental. Pero hoy en día, en la guerra moderna, esconder a un soldado es a menudo de importancia secundaria. Desde la Primera Guerra Mundial, las fuerzas opositoras han utilizado aviones para buscarse mutuamente desde el aire. Por lo tanto, para esconder el equipo y las fortificaciones de estos ojos en el cielo, las fuerzas terrestres tienen que usar camuflaje mucho más efectivo y a mayor escala. Desde la Segunda Guerra Mundial, casi todo el equipo militar de Estados Unidos está en colores verdes y marrones opacos. Por lo que se mezcla con el follaje natural de lugares selváticos o boscosos. Además, los soldados casi siempre llevan redes camufladas que pueden arrojar sobre los vehículos militares para ocultarlos mejor. Los soldados también son entrenados para improvisar camuflaje recogiendo follaje natural de un área y cubriendo tanques, jeeps, aviones, cañones, plantas de fabricación y bases militares. Los buques de guerra camuflados son otro tema interesante. Pues su camuflaje es mucho más complicado debido a que siempre están flotando sobre un fondo ancho y de color uniforme. En la Primera Guerra Mundial, las fuerzas militares se dieron cuenta de que no había manera de hacer que los barcos se mezclaran con el entorno. Sino que podría haber una manera de hacerlos menos susceptibles al ataque o más difíciles de detectar. Cualquier ventaja, por más mínima que fuera, era bienvenida. El camuflaje conocido como Russell Tassel o camuflaje disruptivo fue desarrollado en 1917. Como puedes ver, este se asemeja a una pintura cubista o demasiado moderna con muchas formas geométricas de colores mezclados entre sí. Este diseño dificulta la comprensión de los contornos reales de un barco y la distinción entre la banda de estribor y la banda de vavor. Y si la tripulación de un submarino o de un barco enemigo no sabe hacia dónde se mueve un barco, es mucho más difícil para ellos apuntar con precisión un torpedo o un cañón. Pero como te dije al principio, el camuflaje es mucho más que colores y patrones. Los militares también hacen uso extensivo de señuelos. Que a diferencia del camuflaje tradicional, el propósito de los señuelos no es ocultar a los soldados o el equipo militar, sino desviar al enemigo de su ubicación. En la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña estableció más de 500 ciudades, bases, aeródromos y astilleros falsos. Los cuales consistían en estructuras inflables o hechizas que se asemejaban a edificios y equipos militares reales. Sí, cosas como un tanque inflable o un edificio militar hecho de madera. Estos notables maniquíes construidos en áreas remotas y deshabitadas, disminuyeron significativamente el daño a las ciudades y fortificaciones reales y habitadas al hacer que las fuerzas del eje desperdiciaran su tiempo y recursos en ejércitos fantasma. Inteligente, ¿no lo crees? El camuflaje tradicional también se utiliza hoy en día, pero no siempre es efectivo. La tecnología moderna hace que sea mucho más fácil que tu enemigo te encuentre, sin importar lo bien que te mezcles con los colores de tu entorno. Hoy en día las fuerzas militares pueden hacer uso de imágenes térmicas para ver el calor emitido por una persona o un equipo. Además, también pueden utilizar el radar o la fotografía por satélite y dispositivos de escucha sofisticados. Pero de igual forma, en los últimos 100 años, el camuflaje ha evolucionado y hoy en día es más complejo de lo que podemos pensar. Ahora, para esconderse de esta tecnología de escaneo, las fuerzas militares tienen que pensar más allá del ocultamiento visual. Por lo tanto, en la guerra moderna, el camuflaje de los equipos y soldados puede estar hecho de materiales especiales que evita acumular calor o hacer que este se escape con mayor rapidez. Por lo que la firma térmica que todos tenemos no aparece en las imágenes de avanzados equipos de detección térmica. En los buques militares, la principal fuente de calor es el escape del motor. Para reducir esta emisión térmica, algunos barcos modernos enfrían el gas de escape, haciéndolo pasar a través del agua de mar antes de ser expulsado. Y algunos tanques tienen un sistema de enfriamiento similar al de las embarcaciones para enmascarar el calor de su escape. Para contrarrestar las avanzadas cámaras de detección, se recurre a la amplificación de pequeñas cantidades de luz como la infrarroja de baja frecuencia, que impide dar una imagen precisa. Según un informe, Estados Unidos está trabajando en una pantalla de humo que sería impenetrable para la tecnología de visión nocturna, pero que permite a los generadores de imágenes térmicas estadounidenses funcionar correctamente. La tecnología de ocultación, también conocida como STEEL, permite a los militares ocultarse de los radares enemigos. En estos equipos de tecnología de ocultación, la superficie de un vehículo está formada por muchos paneles interconectados en ángulos impares. Esto sirve para desviar las ondas del radar, o sea, para hacer que reboten y viajen en otra dirección, y de esta forma el enemigo nunca recibirá una señal clara. Regresando al tema del camuflaje en soldados, hoy en día también existen patrones más modernos. Un ejemplo es el camuflaje digital, que vino a cambiar completamente el concepto que teníamos de la efectividad y los estándares con los que debía contar un camuflaje. Este cuenta con un efecto disruptivo a través del uso de patrones pixelados a diferentes escalas, lo que significa que el camuflaje ayuda a distorsionar la observación a diferentes distancias. Un estudio de la Armada estadounidense reveló que los soldados que llevaban un uniforme con el patrón pixelado o digital eran descubiertos en 2.5 segundos, mientras que aquellos con el patrón tradicional de la OTAN eran descubiertos en un segundo. Un segundo y medio puede ser la diferencia entre atacar primero o no, y entre una misión exitosa y un fracaso absoluto. Otro ejemplo bastante interesante son los famosos trajes Gilly que usan los francotiradores, y esta es una de las formas más efectivas de mimetizarse con el ambiente, porque literalmente el traje está hecho de elementos sintéticos que son casi iguales a los que se encuentran en el lugar. Y como dato curioso, en ocasiones algunos francotiradores ensucian a propósito sus trajes Gilly con tierra e incluso estiércol para no solo verse como un arbusto o un helecho, sino también esconder su olor. De igual modo, existe el camuflaje auditivo, el cual se enfoca en reducir el ruido. Por ejemplo, algunos submarinos utilizan un casco de goma que absorbe las ondas sonoras, y algunos helicópteros modernos fueron diseñados para ser silenciosos. Un ejemplo es el helicóptero que fue utilizado en la operación Lanza de Neptuno en Pakistán. A medida que el equipo de detección y espionaje sigue avanzando, los ingenieros militares tendrán que idear tecnologías de camuflaje mucho más sofisticadas. Una idea interesante que ya está en marcha es el proyecto Quantum Stealth, en el que se planea crear un uniforme que doble todo el espectro de luz alrededor de su portador. Básicamente una capa de invisibilidad. No obstante, aún no se ha revelado más información. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido este video. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram donde todos los días hay gran contenido. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.